Yo que pensé Un amor así Yo que juré Que nunca más iba a entregar mi alma Y ahora si te miro se me escapa Y vuelo hacia ti Porque te has convertido en parte De mi ser Porque si tú estás aquí Empiezo a creer Quédate junto a mí Que no puedo vivir sin tu amor Quédate, di que sí Esta noche solo de los dos Solo de los dos Solo tú y yo Fui una más En busca de algo que me hiciera olvidar Pero contigo sé que puedo volar Y no regresar Porque te has convertido en parte De mi ser Porque si tú estás aquí Y empiezo a creer Quédate, quédate Quédate junto a mí Que no puedo vivir sin tu amor Quédate, di que sí Esta noche solo de los dos Esta noche solo de los dos Solo de los dos Solo de los dos Solo tú y yo Quédate, de que sí Quédate junto a mí Quédate, de que sí Esta noche solo de los dos Quédate,ة coach